Lo que ayer no fue fácil fue el show que tuvo que suspender Tini, esto es el, en Urlingan. Tenía unos shows que son todo este fin de semana, la verdad que impresionante la presentación de su nuevo disco, este disco tan introspectivo, tanto que sus letras le hablan de las cosas que ha vivido en el último año y medio. Y lo cierto es que bueno, hubo mucho enojo, obviamente el tema de la luz y lo que pudo haber pasado excede a la organización, pero bueno, lo cierto es que la gente que se quejaba porque pagaba hasta 200 mil pesos una entrada, se quedó sin el show. Y alguien que estaba ahí en el show me comentó que bueno, el lugar es muy chico, es íntimo, obviamente tiene un sentido especial para Tini porque ahí se crió su papá en Urlingan, por eso se decidió ese lugar. Como tiene que ver con algo muy biográfico, estos nuevos temas de Tini tienen que ver con recorrer su historia, le pareció correcto hacerlo en ese espacio. Pero obviamente al ser al aire libre y los temas del clima no ayudó, hasta último momento intentaron, pero 8 y media estaba dispuesto el show, a las 21 horas sale alguien que trabaja en el equipo de Tini para avisar que el show se iba a suspender, obviamente la gente empezó a no, que no, que no, que no, entonces sale ella al rato, se cantó 5 temas a capela porque no podían prender porque realmente era peligroso encender los equipos, cantó 5 temas a capela, la gente obviamente se lo reagradeció, se pospuso para el día martes, pero por supuesto hay muchos que pagaron su entrada que vinieron del interior del país y que tal vez el martes no puedan estar. Sí, el otro día preguntaba Rodrigo por qué se cambió el lugar de los... Me llamó la atención que lo hicieron ahí más allá del cariño sentimental porque el padre se crió ahí. No, 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 hay una cuestión en la ciudad de Buenos Aires, prohibieron hacer los shows en la zona de Palermo, de la FED, del campo de polo, de los equipos, por un arco de triunfo, porque había mucha queja de los vecinos de Palermo por el ruido y por el tránsito, entonces empezaron a alejarse, cancha de Urlingan, cancha de Racing...